Y esto va hasta la mesa de Guadalupe Y gózalo Mende Me enamoré de ti De tus lindos ojos No sé cómo pasó Pero me sucedió Pero me enamoré Me enamoré de ti De tu linda sonrisa No sé qué voy a hacer Que no voy a enloquecer Te lo voy a decir Porque paso los días pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, amor La cabeza me da vueltas Estoy como una marioneta Sin tu amor, sin tu amor, amor Estoy todo loquito por ti Perdiendo toda la razón Vivo tan enamorado Vivo tan ilusionado por tu amor Por tu amor, amor Y esto va para mi Monse Hasta la Palma Cuba Richi Me enamoré de ti De tus lindos ojos No sé cómo pasó Pero me sucedió Pero me enamoré Me enamoré de ti De tu linda sonrisa No sé qué voy a hacer Que no voy a enloquecer Te lo voy a decir Porque paso los días pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, amor La cabeza me da vueltas Estoy como una marioneta Sin tu amor, sin tu amor, amor Estoy todo loquito por ti Perdiendo toda la razón Vivo tan enamorado Vivo tan ilusionado por tu amor Por tu amor, amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor